Estoy llamando a mi papá Hola papá, ¿todo bien? ¿Cómo andas? Bien, bien ¿Cuándo me mandaste ese mensaje el viernes? Sí, estoy en directo ahora, te están escuchando, pero es para preguntarte algo No sé si hablaste con la Andrea, pero le había dicho que si pueden venir los chicos el miércoles a las 3 de la tarde Sí, dale ¿Vos los traés? Yo los debo Pasen, bienvenidos, ¿cómo están? Vamos a hacer una cosa, tenemos varios sobres ¿Va a participar acá o participa solo Joaquín? ¡No, no, no! ¡Viva tu hijo! ¡Viva tu hijo la calentita! Piedra, papel o tijera El que gana acá, abre el primer sobres que lo tengo acá Y si sacan la 28, se lleva un regalo Una cachetada Lo tengo acá y se lo van a poder poner ¡Ah! Piedra, papel o tijera ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Eso es muy burro! El mejor jugador que te tiene que tocar es este Decirle, Luca, que venga, que es el segundo que juegue, que tira Así tiran más o menos seguidos Bueno, voy a apretar, ¿no? Yo no voy a apretar Sí, voy a apretar Sobre City Hola Ojalá que me toque el crafty Maguire No, Maguire ¿Cómo se llama Maguire? Algo así Sí, Maguire Dale Que te tiene que salir, sí o sí, el 98 Maguire ¿Te imaginas que le sacas? Me vuelvo loco si lo sacas No, 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 no ¡Ay! ¡No! Abrilo con la nariz Con la nariz Con la nariz ¡Ay! ¡Qué malo! Con la nariz Con la nariz ¡Ahí está! ¡Vamos! Después vamos a jugar un partidito Yo y el Luca Cerca, cerca Le toca el Joaquín Pará, pará Ahora lo tenés que abrir con la lengua ¡Ay, no! Estuvieron vaciando el cero Yo he entrado mucho ¡No! Lo abriste con la lengua Pero lo desociaste todo el cero ¡Ah, ya se rega! No, guarda que va a romper Dale No lo pongo así ¿Querés que lo abra con la oreja? Con la pera ¿Con la pera? Algo malo Amigo No, le toca a Luca Lo voy a hacer con el teclado No, no, no Que va a romper, va a romper, va a romper Pasamos de cero y todo un c*** No No, 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 no No siempre a mí me toca el moneda, chavo ¡Uy! ¡Casi, casi! 20 minutos después Pero antes que nada se van a tener que poner una cosa que yo les voy a agarrar Luca, la puse yo sin c*** No Acá tengo unas cosas Acá tengo unas cosas ¿Son dos? Son dos Pero no sé si le van a dar Eh, si me gusta me la dejo Aunque me quede larga Pero esta hay que devolverla después Bueno O sea, no son para ustedes ¿Para quién son? La usan hoy y después se les dejan ¿Para quién son? Porque son de otros nenes Ah, entonces no Te tenés que probar esta Ahora no te saques, no te saques A ver, probatela ¡Sú! ¿Sos el bicho cristiano? ¡No, no, no, no! Pero le ganó el Barça a este equipo ¡Oh! ¿Y el que tenés ahí? ¡Igual! ¡Igualito! ¡Igual! ¡La final de la UEFA Champions League! A ver quién gana, señores y señores Moviéndolo por ahí Estaba el señor Morata ¡El arquero! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Penal! ¿Penal? Penalti Penalti De Varane Penalti ¡Ay, ay, ay! ¡Qué me huevo! ¡Ay, ay, ay! ¿Sabes lo que sacó el tiempo? ¡Ay, no sé! ¡Ay, ay! ¡Voy! No pasa nada, no pasa nada Tiene que remontar La remontada del Barça ¿Cómo juega, Luca? Moviéndola Que Alini por ahí Buscándola en Tancur En Tancur con Danilo Danilo con el señor ¡Ay! Se equivocó a Danilo Y a correr Y a correr con Kroos Y lo vio ahí a Vinicius 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 Se le va Se le escapa la tortuga a Vinicius Atención Vinicius con el pase Ahí está Madrid ¡Gol! No, no, no No, no Uy, te vas Y corres una locura Y corres una locura ¡Fue roja eso! ¡Eso es roja! ¡Amarilla, no! Contra tremenda Con Vinicius Y lo vio correr A este señor Ven Tancur Sacó el portero muy lejos Y vuelve allá Para defenderla Y atención ¡La defendió! ¡La línea! ¡La saque la línea! ¡La remontó de posible con la contra! ¡Atención que está el bicho con Morata Morata el bicho El bicho Morata Morata el bicho Lo vio correr el bicho Del otro lado este señor Que se va a correr con este señor Se viene un centro Se viene un centro Me parece a mí Se viene un centro ¡Cabeza! ¡Achú! ¡Qué jugada que hizo! ¡Qué jugada que hizo! ¡Bien! ¡Eh! Guarda con la remontada A festejar con el señor Morata ¡Bien! ¿Cómo jugabas? ¡Está re loco! ¡Está re loco este! Ronaldo con un lindo pase Lo vio correr el Ronaldo Atención el bicho ¡Atención el bicho! ¡Adentro! ¡El empate y la remontada puede ser! A ver Pelota al medio Y termina un gol Ahí se va el bicho Ahí está ¡Tres, tres! ¡Y se durmió el rival! ¡Se durmió por festejarlo! ¡Se durmió por festejarlo el bicho Cristiano Ronaldo! ¡No hizo el sub! ¿Por qué no apretó este? ¡Ay! Y tenía que hacer Para festejarlo Tiene que apretarla ¡Ay! Creo que roba esta Guarda que se puede venir la contra ¡Atención! ¿Cómo te dije? ¿Cómo te dije? ¿Cómo te dije? Atención con el bicho Regateando el bicho Otra vez hace la misma el bicho Hace la personal Y le va a salir ¿Qué le va a salir? El bicho ¡Cuatro, cuatro! ¿Pero cómo se duermen por ahí? Me parece que esto puede terminar bien Pinta bien Lo vio correr este señor Y va solo Chesa Va solo Chesa Chesa Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Va el cinco! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué miedo que está este partido! Cinco, cuatro ¡Uy, mirá! ¡Ay, no! ¡Ya era el 81! ¡Ay, se lo voy a remontar! Minuto 81 El partido más épico de la vida Atención con Vinicio Vinicio para el señor Benzema Benzema que vio al arquero Lo vio, lo vio, lo vio Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Gol! ¡Cinco a cinco! ¡Amigo! ¡Qué partido picante! ¡Qué partido picoso! ¡Relax! 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 Atención 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 ¡Portero! ¡Portero de vuelta! ¡Señores y señores de línea! Minuto 88 Puede ser gol de cabeza Y no sé Puede ser gol de cabeza Y no sé No pasó nada Saliendo por ahí Rabiot El Luka marcando ¡Portero de vuelta! Saca Luka ¡Señores y señores! ¡Se termina el partido! ¡Se termina el partido! ¡5 a 5! ¡Ya todo! ¡Tiempo extra! ¡Tiempo extra! ¡Tiempo extra! ¡Penales! ¡Tiempo extra! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Tiempo extra! Atención Morata Solo Atención Morata Solo Se va de todo Morata ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Salté la repetición! El Luka no quiere problemas El Luka no quiere problemas ¡Salté la repetición! El Luka defendiendo una locura Esperándolo a Vinicius Vinicius sigue en la personal Vinicius sigue en la personal Se quiere ir de todo Vinicius ¡Sácalo! ¡Sí! ¡Lo estoy sacando! ¡Che! Está muy difícil acá el partido Me parece Jugando Luka ¡Ay! La quitan por acá Atención con la contra Atención con la contra Benzemiti Atención Benzemiti No quiere salir a corte ¿Cómo recorta a Benzemiti? Sale el portero 8-6 Muchos goles Muchos goles ¡Ay no! ¡Qué regalo! ¡Qué regalo! ¡Qué regalo chicos! Y otra vez el gato Karim Y saca el portero Gato Karim Benzemiti Che ¡Qué mal paz! ¡Ay! ¡El 10 chicos! De Karim De Karim Se lleva 18 fútbol Karim Kass Partidazo Benzema hizo 1, 2, 3, 4, 7 goles Benzema 7 goles el gato Karim ¡La Champions gana! Bien jugado Le hacen la mano Como buenos rivales ¿Dónde te cabe? El Luka está de mal humor Chicos El Luka está de mal humor Hay algo bueno Por favor Vamos a tomar una noche ¿Vamos a tomar algo? Nos vemos la próxima a todos Gracias por... Chao chicos Chao Gracias por venir ¿Cuándo vas a jugar al fútbol? Preguntan algunos por acá Mañana ¿Mañana juegó al fútbol? ¿De qué jugabos? De delantero ¿Delantero como quién? De 9 ¿De 9 juegás? De 9 ¿Juegás de 9? Sí Y haces muchos goles más o menos Yo también juego de 9 Pero diferente cancha Ah, los dos juegan de 9 ¿Cuántos goles hiciste el martes? 3 ¿3 goles? Silencialo Y tenés que tocar este botón Que es saludando Y se acaba el directo